Así que nuestra pregunta es, ¿cómo deben interpretarse las profecías del Antiguo Testamento? La respuesta es muy sencilla. Debemos interpretarlas como lo hicieron Cristo y los apóstoles. ¿Cómo debemos interpretar el Antiguo Testamento como lo hicieron Cristo y los apóstoles? Ellos son nuestros modelos en ese sentido. Hermanos, ¿quién puede conocer mejor el significado del Antiguo Testamento que nuestro Señor Jesucristo? Él no solamente es la segunda persona de la Trinidad, sino que nos dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1, 10 al 12, que el Espíritu de Cristo era que estaba en los profetas anunciando de antemano todas aquellas cosas relacionadas con la obra de redención que Cristo vino a efectuar en la Cruz del Calvario. Y aparte de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué metodología puede ser más segura que la que emplearon sus apóstoles aquellos hombres a quienes Él comisionó, aquellos hombres a quienes Cristo prometió guiarlos a toda la verdad por medio de su Santo Espíritu? Así que Cristo y los apóstoles han de ser nuestra guía en la interpretación del Antiguo Testamento. Eso parece tan obvio que cualquiera pensaría que no necesita ser demostrado. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Eso no es así. Algunos dicen hoy que eso no es posible, que no podemos interpretar las Escrituras como lo hicieron Cristo y los apóstoles. Ellos eran inspirados, dicen estos, nosotros no. Por lo tanto, es una presunción interpretar las Escrituras como ellos la interpretaron. Pero yo me pregunto en esta mañana, si no interpretamos la Palabra de Dios como ellos la hicieron, ¿cómo la interpretaremos entonces? Bueno, solo tenemos dos opciones. O la interpretamos conforme a los criterios de nuestra propia imaginación, o usamos el criterio de esos expertos que nos dicen que es imposible interpretar las Escrituras como la interpretaron Cristo y los apóstoles. Si no interpretamos la Biblia como la interpretó Cristo, y como la interpretaron los apóstoles, ¿cómo la vamos a interpretar entonces? Bueno, tendremos que usar nuestra propia imaginación, o tendremos que usar el sistema diseñado por esos expertos que nos dicen que no debemos interpretar las Escrituras como la interpretaron Cristo y los apóstoles. Nosotros partimos de la premisa de que las Escrituras deben interpretarse como el Señor y los apóstoles la interpretaron. Creemos que esa es la metodología, el mapa que debemos usar si no queremos extraviarnos en el estudio de las Sagradas Escrituras. De acuerdo a la interpretación de Cristo y los apóstoles, no de acuerdo a la mía o de acuerdo a estos expertos, de acuerdo a la interpretación de Cristo y los apóstoles, ¿cuál es el tema central de las profecías del Antiguo Testamento? Yo no puedo conocer los detalles de una cosa, si yo no sé cuál es la idea central que amarra todos los detalles de esa cosa. Así que lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es el tema central de las profecías del Antiguo Testamento? ¿De qué hablaron estos profetas mayormente? Nuestra respuesta es, hablaron mayormente del Evangelio de Cristo. Hablaron mayormente del Evangelio de Cristo. Ese era su tema central. Hermanos, esta declaración, tan simple como suena, tiene muchas implicaciones que afectarán profundamente, no sólo nuestra interpretación de la escatología bíblica, sino también el espíritu con que nos acercamos a estudiar las profecías bíblicas. ¿Qué queremos decir con eso de que el tema del Evangelio es central en las profecías del Antiguo Testamento? Lo que queremos decir, hermanos, es que el Evangelio de Cristo, ese Evangelio que habla de la encarnación del Hijo de Dios, de su vida perfecta, de su muerte en la cruz, de su resurrección, de su ascensión a los cielos, ese Evangelio que proclama perdón para todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, ese Evangelio es el tema central de las profecías del Antiguo Testamento. Ese es el corazón, la esencia, el asunto central que tocan las profecías Antiguo Testamentarias. Eso no quiere decir que es el único tema. Lo que estamos diciendo es que ese tema es central en las profecías bíblicas. Como dice alguien, ese es el sol del cielo de las profecías del Antiguo Testamento. Eso es lo que estamos diciendo. Así que mientras algunos afirman que el tema central de las profecías del Antiguo Testamento es el programa de Dios para con Israel y de que las cosas profetizadas allí tienen que ver con un reino futuro y no con nosotros hoy, nosotros creemos que de acuerdo a la interpretación de Cristo y los apóstoles, el tema central de las profecías del Antiguo Testamento es el Evangelio de Cristo que la Iglesia hoy proclama y detiende. Eso es, hermanos, lo que nosotros estamos diciendo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice aquí el apóstol Pedro, en un lenguaje también diáfano, claro, sencillo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Ahora la Iglesia administraban las cosas que ahora os han o son anunciados por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es evidente, hermanos, que la palabra profeta que usa el apóstol Pedro allí, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Recuerden que el canon del Nuevo Testamento no había sido formado aún y que las únicas escrituras que tenían estos hombres a la mano eran las escrituras del Antiguo Testamento y una que otra epístola o Evangelio del Nuevo Testamento. Pero aquí dice él que esos profetas hablaron, profetizaron acerca de esa gracia destinada a vosotros. Ese era su tema, la salvación que disfrutamos nosotros ahora en Cristo Jesús. El contenido de esas profecías era Cristo, Cristo y su obra redentora. Ellos hablaron de los sufrimientos de Cristo. Y el versículo 2 resume todo eso con la palabra Evangelio. ¿De qué hablaron ellos del Evangelio? Noten, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por el Evangelio. ¿Qué administraron los profetas del Antiguo Testamento? Dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ellos administraban todas esas cosas que ahora os anunciamos a través de la predicación del Evangelio. Era el Espíritu de Cristo en ellos el que impulsaba a estos profetas a indagar acerca de esta salvación que ahora nos ha sido revelada en toda su amplitud en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. El Señor Jesucristo se encuentra con unos discípulos que iban camino a Emaús. Ellos estaban tristes por la muerte del Señor. Y el Señor comienza a hablarles y les dice, versículo 25, Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Y qué es lo que los profetas han dicho? No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. El Señor dice aquí, pero insensatos y tardo de corazón, no era necesario que el Cristo padeciera. Y por qué era necesario, porque así estaba escrito en las profecías del Antiguo Testamento. Y de acuerdo a la opinión del Señor, todos los profetas en todas las Escrituras hablaron acerca de esto. Versículo 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Hermanos, cuando decimos que ese era el tema central de las profecías antiguo-testamentarias, no estamos exagerando. Estamos viendo las Escrituras con los mismos ojos con que Cristo lo vio. Ese Evangelio, hermanos, es la llave que abre las puertas de todas las Escrituras. Y si perdemos ese Evangelio, cuando vamos al Antiguo Testamento, esas puertas quedarán cerradas para nosotros. Lucas 24, versículo 44 al 47. ¿Qué dice el Señor? Una vez más. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esa triple designación, la ley, los profetas y los salmos, era la forma en que los judíos hablaban de todo el Antiguo Testamento. Entonces, versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, esto es importante. Cristo les dio una llave para que entendiesen las Escrituras. No un libro, no Isaías 53, no este o aquel pasaje. Las Escrituras. ¿Y cuál es esa llave? ¿Cuál es esa clave? Versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y no podemos quedarnos simplemente en los sufrimientos de Cristo. ¿Qué estaba escrito también? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. De acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, ese Evangelio que ofrece perdón para todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, ese Evangelio fue revelado en las Escrituras del Antiguo Testamento, y no solamente eso. Esa es la única manera en que podemos interpretar tales Escrituras correctamente. Esa fue la manera en que Cristo les abrió el entendimiento. Hermano, cuando usted va al Antiguo Testamento, y lo único que ve allí es un reino milenial por todas partes, y no ve el Evangelio de Cristo, usted ha perdido la llave. Porque dice nuestro Señor Jesucristo que esa es la manera en que nosotros podemos entender las Escrituras. Es la única manera en que podemos abrir todas las puertas de las profecías antiguo-testamentarias. El Evangelio de Cristo es el centro de las profecías del Antiguo Testamento. Hechos capítulo 3, versículo 18 al 24. El apóstol Pedro está predicando un poderoso sermón a los gobernantes en Israel y les dice, Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Y qué fue lo que Dios anunció por boca de todos, hermanos, noten esa palabra, todos sus profetas? Jesucristo había de parecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y ahora escuchen, hermanos, hermanos sin prejuicio, lean este texto. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Cristo había de padecer, dice Pedro. Eso estaba revelado en las Escrituras. Moisés habló de eso, así como todos los profetas, comenzando desde Samuel, quienes no sólo hablaron de Cristo, sino de todos aquellos resultados gloriosos que se derivarían de su muerte. ¿Qué dice en el versículo 24? Que todos esos profetas han anunciado estos días. No los días de un reino futuro, Pedro dice estos días, los días de la iglesia, los días del pueblo que sería redimido por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pedro dice, esos profetas hablaron de estos días. Hermanos, yo creo, pienso, que para una mente sin prejuicio, estos textos son suficientes para probar la veracidad de nuestra declaración inicial. ¿Y cuál es nuestra declaración? Que el Evangelio es central en las profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, cualquier sistema de interpretación bíblica que tenga como premisa una dicotomía entre el Evangelio del Nuevo Testamento y las profecías del Antiguo Testamento tiene que ser un sistema falso. Cualquier sistema que parta como premisa de una dicotomía entre el Evangelio del Nuevo Testamento y las profecías del Antiguo Testamento tiene que ser falso. No puede ser verdadero un sistema de interpretación que nos reconozca esa unidad esencial que vemos revelada vez tras vez en las santas Escrituras. ¿Qué encontramos en la Escritura? Unidad en diversidad.